Buenas tardes señor Mourinho, ya sabes que se va a estrenar la segunda temporada de Sandía con Chocolate, ¿verdad? Eh, sí, sí lo sabía. Sandía con Chocolate, eh... ¿Qué es Sandía con Chocolate? Es un programa en YouTube, señor Mourinho. No, 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 no. Sandía con Chocolate es lo que me riendo yo por las tardes. No, no, es un programa, estoy seguro de ello. ¿Está usted mintiendo? Sandía con Chocolate no es un nombre de un programa. No, 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 señor Mourinho, estoy bastante seguro de que es un programa, eh. No es un programa, porque yo solo estoy atento a fútbol, y en fútbol no hay nada que se llame Sandía con Chocolate. Bueno Mourinho, usted sabrá que el Barcelona está... esponsorizando a Sandía con Chocolate, ¿verdad? ¿Cómo que el Barcelona, el Madrid tiene que estar esponsabilizando a Sandía con Chocolate? ¿Es un programa exitoso? Pero usted no ha dicho que va a esponsorizar un postre. Le estoy haciendo una pregunta, ¿es un programa exitoso? No, no, usted ha dicho que es un postre. ¿Es un programa exitoso? Bastante exitoso en internet, sí. ¿Es exitoso? ¿Exitoso? Entonces yo les voy a lo que usted ha dicho, que yo no controlo muy bien el español todavía, porque yo tengo que volver a Portugal para cuidar de mi familia, de mi abuela enferma, etc. Sin todo decirle, señor Mourinho, pero el sponsor no viene del castellano. Me da igual, yo hablo como me da la gana. Pero a ver, si usted no es el puto amo. Yo tengo Liga, tengo Champions, tengo tarjeta Carrefour, yo lo tengo todo. Bueno, o sea, usted sabrá que Carrefour también está esponsorizando a Sandía con Chocolate. ¿Y por qué yo no estoy esponsorizando a Sandía con Chocolate? Porque usted ya le ha dicho que ha dejado de ser el puto amo. No, yo sigo siendo lo mejor del mundo. Pues a ver, ¿de qué son los jugos verdes? No lo sé. ¿No ve? Ya no es el puto amo. ¿Por qué? Porque me hace usted preguntas que no tienen nada que ver con fútbol. Porque esto no es un programa de fútbol, lo sentimos por el de humor. Perdone, pero yo me voy porque no aguanto más esta idiotez... No, pero señor Mourinho, ¿para dónde se va? No aguanto más esta idiotez de programa. Le hemos pagado mucho. ¿Mucho? No me han pagado ni un céntimo. Ya, por eso. Le voy a dar paso a mi compañero Rajoy y él sí que les va a explicar bien la actual situación económica de España. ¿Pero qué? ¿Enoque? ¿Esto es un programa de humor, coño? No, no. Para que sea la vuelta esto. Bueno, tenemos al señor Mourinho, que no sabemos lo que coño está haciendo, pero bueno. Yo creo que es ahí. A ver, señor. El señor. Yo me tengo que ir ya, porque me han llamado de Operación Triunfo, que quieren que sea el juez. Y no puedo decirles que no, porque me pagan. No, pero que le hemos pagado mucho dinero, coño. Ustedes no me... si me deben dinero, ustedes. ¿Qué le vamos a deber? Me deben dinero. Antes vayas a... vayas a la mierda, coño. La imagen vale más que mil palabras. Estúpido e ignorante. Búsquese una novia o algo que le haga feliz. Adiós. Bueno, impresionante. Ahora vamos a recibir al actual presidente del gobierno. Bueno, ya sabrán quién es. Es Chapoy. Bueno, creo que se decía así. Chapoy, la joy, lejía, bueno. Chocolate. Buenas tardes. Mi nombre es... Bueno, ya está ahí. Perdón, 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 perdón. Vamos, vámonos. No pronuncie usted mal mi nombre, no se le ocurra, porque le meto un puro que se olvide usted del mundo real durante 20 años. Le explico. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Chapoy. Bienvenidos a mi programa. ¿A su programa? Sí, porque todo lo que es de España es mío. Ya, pero señor Rajoy, esto no es España. Esto es España porque lo digo yo y porque soy el que manda. ¿Estabas grabando en unas islas secretas para pedir impuestos? Aunque no sé qué impuestos y no ganamos nada, pero bueno. Yo he dado los impuestos, estemos en islas, en España, en Bélgica o estemos en Noruega. Yo he dado los impuestos porque sale de los cojones. Pero señor Chapoy, ¿qué dice? Chapoy, le voy a meter una... Chapoy por el culo, como no se calle. Pero, no. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Tiene doble sentido o algo, Chapoy? Que no tiene usted derecho de hablar así al presidente del gobierno. ¿Del gobierno de qué isla? Del gobierno español y próximamente del gobierno mundial. Porque voy a ser el nuevo apogeo de la nueva constitución mundial. Pero la señora Lerkel... Lerkel es mi prima y cuando quiera la voy a echar de su mandato. Pero señor Rajoy... Bueno, da igual, nos estamos desviando del tema. Así que, ¿qué le parece el programa de Sandía con chocolate? El programa me parece bastante interesante. Es lo único bueno que puedo decir. Yo soy el jefe de ese programa. No, no, pero... ¿Qué está diciendo? Sandía con vainilla es tan mío como suyo. No, no, es que es Sandía con chocolate, señor. Sandía con vainilla es tan mío como suyo porque le voy a explicar por qué. Mourinho me cidió los derechos de este programa. Sí, tampoco eran de Mourinho, pero ¿qué dice usted? Entonces, ¿qué me ha vendido Mourinho? Mourinho no sé lo que le habrá vendido. A nosotros nos ha estado diciendo también que era el puto amo, pero... La del programa. Estoy hasta los mismísimos cócteles de lo que me está usted contando. Pero, señor, bueno... Lo sentimos, pero tenemos que obligar a abandonar el programa ya que... Yo no obligo, o a mí no me obliga a nadie a hacer nada, puesto que soy vuestro líder supremo. Nadie puede, nadie manda más que yo. Pero, señor, no, señor, no. Esto es una propiedad privada y, por favor, lo obligo, que se vaya. No es una propiedad privada porque todo lo que es terreno es mío. Lo controlo yo porque soy el presidente. No, pero, señor, por favor, me gustaría que se fuese nuestro programa ya que no se sabe... Está usted equivocado, muy señor mío, porque este programa, a partir de ahora, queda censurado. Eh, pero, señor Chapoy, ¿acaso ha visto alguno de nuestros... Chapoy es un nombre muy ridículo para que me lo llame usted a mí. Pero que no redirizca las... A mí me va a llamar usted, señor presidente... Chapoy. Señor Rajoy. Chapoy. Porque yo, para ahorrar dinero, cuando quiero usar unas personas en mi jardín, me pongo a decir... Mississippi, Mississippi, y has perso todo el jardín gratis. Pero... ¿Usted cómo evade impuestos? Pero a ver, yo no evade impuestos, no hemos dicho nada de eso. Usted sí que evade impuestos, puesto que si usted no evadiese impuestos, este programa ya no existiría. No, el problema es que este programa no gana dinero. Usted evade impuestos, porque si no, usted no hubiese podido comprar tanto material y el alquiler de vuestros estudios. ¿De dónde sacáis el dinero, pues? No, no sacamos dinero, lo sacamos del vertedero, pero bueno. Usted está muy equivocado, señor mío, porque robar en un vertedero es, a partir de ahora, delito. Les voy a meter un puro que se van a ir ustedes a prisión de cabeza. No, pero ¿qué está usted diciendo o qué? ¡La prisión de cabeza, hombre! Que no sé... Yo les voy a contar lo que pasa aquí. ¿Qué está usted haciendo? ¿Está usted agrediendo al presidente del gobierno? ¡No, au, chaval, ¿qué hace? Al presidente no le agrede nadie. ¡Guardas! ¡Véngale ustedes a por este ignorante! Si usted no tiene guardas. Me voy, me voy hasta el siguiente programa. Pues váyase, pero váyase. De una vez que no sale nada del programa, váyase. Bueno, chicos, ya lo veis. Esto es impresionante. Lástima que Godot no esté aquí para verlo, porque se ha estado si tocando los huevos. Pero bueno. Adiós, señor mío. Encima de la notación, me vete, me vete, chapoy. Que te vayas, chapoy, que te vayas. Impresionante, chicos. Esto es impresionante. Bueno, ahí viene Godot. Hola. Hola, Godot. Buenas. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Quién era el tíos aquí? Pues chapoy, era... Chapoy, decías chapoy. ¿Quién? ¿Chapoy? ¿Te lo puedes creer? ¿Chapoy, tío? ¿Pero quién era? ¿Chapoy? ¿Cómo que chapoy? ¿Chapoy? No sé, el presidente Chapoy. ¿Pero qué dices? Chapoy. ¿Ah, sí? Chapoy. Yo no sabía, ¿no? Y también Chourinho. ¿Y por qué no me has avisado que yo quería un autógrafo de Mourinho, coño? ¿De Mourinho me jodas, en serio? Sí, es el mejor entrenador que ha habido en la historia. ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? Debería entrenar a Valencia. Que esto se vale, que esto se vale, que se vale, que se vale, que se vale.